Música Amigo, yo necesito un vasito de té Que rico Un té especial Con permiso hermano Si, si después de con vida se lo voy a agradecer Gracias Ay que caliente que está Disculpe, vos te has criado en un ambiente Yo me crié en un ambiente de lo que sería Economía doméstica, donde estaba mi abuela Que tenía las gallinas Si hacía falta verdura, ya estaban las papas El ciruelo, vos venís de un palo similar Que te criaste una cosa Que se compraba muy poco, lo que se compraba Era lo mínimo y necesario Mirá hermano, nosotros vendíamos papas Así que comíamos, patel de papas Papas fritas, porque estábamos En un momento, y si usted no escucha, no, quedamos Zordos de tanto, come papas Y me acuerdo que esto nunca me olvidaba Y una cosa bonita Iba a un colegio de cura Y todos iban a estudiar el catecismo Y salían a las 5 de la tarde del catecismo Y todos nuestros compañeros Y nosotros, mi papá Íbamos arriba de un camión lleno de papas Y nos gritaban con desprecio Papelos, viste Y nosotros ya estábamos preparados Teníamos una papa Unos papos nardos ¿Sabes lo que? Tiraste una papa ¿Sí? A 10 metros Es un ladrillo, un ladrillazo Una piedra bola En velocidad es una piedra bola Me acuerdo que una vez empezamos en secundario Siempre lejos, sabés, ya Yo había que tomar 4 colectivos ¿Por qué? Porque acá te tomaban examen de ingresos Y uno Yo la verdad La verdad yo Nunca fui de Del estudio Hasta que me di cuenta un día Y digo La puta, che Hay que terminar esta mierda Cuando era muchacho No era tan querido como ahora ¿Y sabés por qué tengo todas estas arrugas? Mirá De reírme Siempre tomé esto como una diversión Y siempre aferrado a esta idea Que dijo nuestro señor Jesús de Nazaret Las cosas que se buscan sin Sin intención de obtener Se dan por añadidura Y el que se humilla será exaltado Y el que se exalta será humillado Yo, viste Se corrió Que yo de internet, eso Nunca fui Yo dije Mi teléfono tiene pared de mensaje Teto No soy de esas personas que hablan mucho Yo por teléfono Porque yo el teléfono lo conocía a los 13, 14 años Y le ponían una llave Yo el mar lo conocía a los 12 años El candadito que iba en el disco Y aparte dice Dale, nene Dale, que Sí, sí Y había uno por cuadra Por lo menos allá en Villa María Donde vengo yo Era así Igual que esa de Quiero un helado En Casa y Fruta Me chuma la p*** Si yo quiero un helado La c*** de tu madre ¿No? Igual que Llenábamos un álbum con figuritas, hermano Claro Para que no den una pelota Que cuando se caía la zanja La cabeceó Y yo Un traumatismo craneal Y estabas ocho meses llenando el álbum Claro Y buscando La tengo, la tengo Sí Qué pelotudo, no Yo creo que se van perdiendo cositas Que también Yo había tenido una conversación De estos muchachitos que están todo el día jugando Esa es realidad ¿Entiendes, amigo? Usted le dice Se pinchó la goma, cambiála No, lo saqué Lo noqueaste Sí, claro Lo dejaste loco Ahora, escuchá Mirá, mirá Gané, gané Ahí viene el premio Ahí viene ¿Y qué te ¿Qué salió? De la impresora salieron 100 dólares Esa es la papa La papa sería tener el El teléfono móvil con bidé, negro Claro Compá Porque usted va a una estación de servicio Dice Va a agargar y no hay papel Ahí va Es como yo dice No hay papel Entonces vos ponés Agua al 009 Chiquichaca Chiquichaca ¿Qué tal utilidad? Pero dale un positivismo a la resistencia El del palo del rock que venís vos Has llegado muy lejos ahora Yo no sé si sos consciente de eso Pero vas a hacer un gran estadio ahora A fin de mes Sí, en Alboy ¿Estás preparado para eso? ¿Por qué pensás que la misma gente Te lleva a un palo como el heavy metal O el metal pesado Que es para un ambiente Yo no te diría reducido Pero no es masivo Que un grupo encabezado por vos Que haga ese palo Haya llegado a un estadio ¿Qué calculás vos Que viene la gente en vos Para que vos llegues a eso? Yo soy autor principalmente Autor Y como mi autoría No es difundida Yo me tengo que jugar De ir de un lado Para el otro Para tocar mis canciones Ahora bien Yo estoy preparado para eso Porque yo Tengo unas consignas Que es así Procrear y proveer Esa es mi educación Procrear Y proveer No decir Yo también tengo hijos ¿Y dónde vive? Nadie con mi suena Con la madre de mí No, no, no Por eso Vivo en una zona turística ¿Viste? Y viene Contingente de jubilado Son 60 mujeres Y dos hombres ¿Sabes por qué, loco? Morimos antes Porque traemos el dinosaurio A la puerta de la cueva ¿Viste? Ahora como me dijo Horacio Guaraní Me dijo Yo tengo 84 años Me dice, pibe Y este cuerpo A Dios se lo voy a entregar Bien gastado ¿Vos me tendrías que preguntar? Te lastimó la noche Preguntame A ver Ricardo ¿A vos te lastimó la noche? Lo que la noche Lastima Ahora pregúntame Si 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 he tomado droga ¿Vos has tomado Sustancias prohibidas? La verdad Nunca Tomé droga Lo que tomaron Son esos remedios Que reparten En la villa Como dijo el viejo Natalia Natalia Ustedes soplaron Papa Pendejo A ese ser Que se la ganó Ahora Como decís Me hace acordar Lo que decía Cacho Castaña Gran referente De la noche Lo quiero mucho Lo quiero mucho Él decía No me interesa ser El cadáver más sano Del cementerio Y también decía esto Le gritaba a la gente No te mueras nunca Y si no me muero Me quedo sin amigo No te das cuenta Que están muriendo todo Y aparte se muere Y dice Que bueno Que era Lo más importante Creo que tiene La vida Es esto Decirte Yayo Te quiero amigo Siente una presión Una simpatía Te quiero Ahora Ahora que estamos Porque la vida Se goza Cuando palpita Puedo hacer Una canción Puedo hacer 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 Puedo hacer